¡No se llama Lucas! De verdad, yo veo una toga y un birrete. Así es, ese es Rafael graduándose, ya vas a ver que esos sueños te van a hacer realidad. ¡Habló la pitoniza! ¿Y tú, Maite, qué ves? Bueno, no se vayan a reír, pero yo veo la palabra César. ¡Qué original! Silvia, ¿por qué no te callas? Pues yo veo César y veo dos más, Maite. Gran, no seas mentirosa. Tú sabes que yo solo pienso tener un solo hijo. Pues vas a tener dos más, Claudio y Octavio. ¡Ay, pero tú seas mentirosa! ¡Ahí está, en las nubes! ¡Ahí está! ¡No lo vence, gata! ¿Y tú, tía Esperanza, qué ves? Pues yo veo una niñita linda y con el pelo largo. ¡Ay, la cielita! Y tú, Pipiolita, ¿qué ves tú? Yo veo a Dios. Estoy viendo a Dios. Pues entonces, que el Señor bendiga a mis Pipiolas. Y las llene de mucha luz, de mucha fe, de mucha fuerza. Para todo lo que les toca vivir. Amén. Bueno, y ahora nos vamos rapidito, corriendito para el edificio Ávila, porque nos deben estar esperando allá, para darnos unos cuantos cocorronazos. Y la última que llegue es Caca y Gallinas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Tío, bonito. No solo quiero darles las gracias porque están aquí conmigo, sino porque llegaron a este momento de sus vidas a tenerse otra vez, a quererse otra vez y a volverse la familia que siempre han sido. Nunca se suele, porque si caminan agarrado de las manos, aunque no haya luz, nunca se van a tropezar ni a caer. El ritmo, primo. El ritmo debe mantenerlo cerquita. Y no pierdan el paso que para bailar solo hace faltan dos. Bueno, ahora tres. Y si alguna vez por alguna cosa loca del destino se les acaba la música, ustedes nada, cierren los ojos y siguen como si escucharan la melodía más hermosa del mundo. Porque la cosa no es ganar, sino llegar. Llegar bonito, lograrlo. Tú sabes, Silvia, no es carrera de velocidad, sino de fondo. Y ya verán que al final el trofeo bien valió la pena todo el sudor y los calabros. Es más, se van a sentir como si hubiesen descubierto un nuevo país. Y no es una nota soñar con un país donde estemos todos. Donde sea tan inmenso que no haya ni buenos, ni malos, ni miedos, ni ganas de oír. Ese es el país que tienes que meter. Ese. Pero recuerda que no lo puedes hacer solo. Porque este es un país de mamá. De mamá que cargan a sus niños, se levantan bien tempranito en la mañana, le hacen el desayuno y los acumen. Así que tienes que confiar en ellos. Porque ellas siempre sabrán lo que tenemos que hacer. Y yo lo sé porque ustedes me lo dijeron. Ustedes me lo enseñaron. ¿Qué soy yo sin un pedacito de ustedes? Yo creo que se livié. Bueno, medio choresta, medio echada a perder. Pero igual no cambiaría ni un segundo que ustedes me regalaron para que yo pudiera estar aquí. A puntito de dar a luz a mi cilita. Y de alguna forma, mágica, ustedes también son papás de mi niña. Y es por eso que yo me siento tan feliz y tan segura. Ya no tengo miedo. Y nunca lo tendré. ¿Se lo tiene la más toca a mí? Claro, unido. Siempre te toca a ti. ¿No te habías dado cuenta? Mi vida, ¿qué te pasa? No pasa nada, mi amor. Toma, que te gato un muchachito. Y déjame hablar a mí ahora. No me gusta la palabra adiós. Ni siquiera cuando me la dices toda la noche antes de dormir. Es que en tu boca, mi vida, hola siempre, siempre fue demasiado especial. Siempre. Cuando yo cierro los ojos y te pienso, siempre te veo así, diciéndome hola. O la mañana frente a la iglesia, que te di un yeyo y te cajiste de cachapadas en mi brazo. ¿De acuerdo? Y me abriste esos ojotes enormes. ¿Y sabes qué decían? Hola. Y sin mover los labios, me dijiste hola, un hola brutal, un hola, un hola total, un hola noqueante. Me dijiste hola en la iglesia cuando nos casamos. Me dijiste hola en esta clínica cuando me hiciste papá ahí de ese hermoso muñecote. Y me dijiste hola en Houston cuando te curaste. Me prometiste que siempre me vas a decir hola. Que aquí estoy vivo. Que siempre voy a estar contigo. Y es verdad. Yo me pongo a pensar. Y es verdad. Porque incluso cuando no me veas, siempre va a ser hola. Hola, vivo. Así que no quiero escuchar otra palabra que no sea. Hola. Vivo. Y eso me lo vas a decir cuando llegue la cielita. Me vas a decir. Hola. Hola, vivo. Hola. 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 Un mañana, un sonreír Su amor, mi razón de estar aquí Su amor, la alegría en pleno vivir Su amor, no te mas yo seré